El comisario de Seguridad Pública Municipal, Vialidad y Protección Civil, Edwin Vázquez Nazario, señaló que se reporta un saldo sin novedad por la celebración del Día de Muertos en el municipio de Oaxaca de Juárez, ya que solo se presentaron incidentes menores. Pues mira, yo quiero, antes que otra cosa, felicitar al final del camino de toda la ciudadanía porque hubo alrededor de 90 comparsas, las cuales protegimos estos últimos días y es un tema que a nosotros, a mí en lo particular, pues nos alegra porque yo creo que estamos, todos queremos disfrutar estas fiestas, todos estuvimos pendientes protegiendo a la ciudadanía desde la cobertura de las comparsas, la cobertura del propio mercado de abasto que es el origen de todo esto en cuanto a las compars y todo lo que se realiza fechas o días previos a. De acuerdo al funcionario, en estos dos días de celebración se realizaron 128 operativos por parte de la Policía Municipal, en coordinación con las Fuerzas Especiales de Seguridad, Policía Estatal, Sedena y Agencia Estatal de Investigación, realizando mayor énfasis en la Central de Abastos, donde se reunieron alrededor de 130.000 a 150.000 personas diariamente para realizar las compras para sus altares. Hubo mayor incidente, obviamente tenemos el dato normal en cada uno de los puntos en cuanto a faltas administrativas y delitos, es algo natural, llamémosle así. No hubo mayor incidente, hubo en la Colonia Estrella, una casita que lamentablemente originada por una veladora se incendia. Cada uno de los panteones, ayer que hicimos el último de los recorridos, el Panteón de San Martín, el Panteón de San Juan Chapultepec, el Panteón de Montoya, muy tranquilo, el exmarquesado, el propio Panteón General, que lo recorrimos en estos últimos días de manera diaria, supervisando cada uno de los espacios, cada uno de los puntos. En este periodo se clausuró una cervecería que se encontraba en esta demarcación. Desafortunadamente hubo un incidente en el que una casa se quemó en la Colonia Estrella, derivada de una veladora que quedó encendida. El incendio se registró a las 2 de la mañana y se trabajó en coordinación con bomberos. Afortunadamente, solo fueron daños materiales. El día de ayer, ejemplo, por el tema del calor y demás, hubo algunas personas con alguna descompensación, pero cuestiones que fueron atendidas de manera inmediata por protección civil que no representaron mayor situación. Entonces, es así como realizamos y culminamos este operativo. Tuvimos la detención de 10 personas por conducir en estado de ebriedad. Además, se realizaron 16 dispositivos urbanos como Alcolímetro, donde se realizó la detención de 10 personas que conducían en estado de ebriedad. Finalmente, dijo que lo importante es que se disfrutó la fiesta de los fieles difuntos de manera sana, como era la finalidad. Con imágenes de José Antonio Reyes, informo para MBM Televisión, Alexi Espinosa.